Muchísimas gracias por sus comentarios, mire rápidamente ya debería de renunciar el secretario de seguridad pública y el director de la agencia estatal de investigaciones del fiscal se salva porque apenas acaba de entrar, pero a los primeros si hay que removerlos, tienen cuanto tiempo y no dan resultados, pues si, como decía Juan Gabriel lo que se ve no se juzga. Muchísimas gracias, le voy a agradecer que se encuentre con nosotros a Paola Rendón García, es la directora de atención al adulto mayor del DIF municipal, que nos viene a hablar precisamente de un tema muy importante en este sector. Paola, bienvenida, buenas tardes. Oscar, buenas tardes. Pues hay una buena noticia para estas personas, para este sector, hay estímulos, ¿de qué se trata? Así es, el día domingo dio inicio, por indicaciones de nuestro presidente, licenciado José Antonio Hernández Fraguas, dio inicio el programa de atención integral al adulto mayor. Es un programa que incluye varios aspectos, pero el principal definitivamente es el apoyo alimentario que se les va a estar dando a los adultos de 60 a 64 años, 11 meses, de manera mensual. Principalmente ese es el eje del programa, ¿no? Y acompañado de muchos servicios que hemos brindado a nuestros adultos mayores, les dimos atención odontológica, les dimos atención oftalmológica, donación de lentes, de sillas de ruedas, estamos atendiendo las necesidades de nuestros adultos mayores. ¿Qué capacidad tiene el ayuntamiento, Paola, en ese sentido? En el sentido de las despensas, estamos manejando un padrón de beneficiarios de 600 personas. Sin embargo, precisamente una de las grandes noticias que nos dio nuestro presidente el día domingo, es que a partir del próximo mes, se amplía el padrón a 200 personas más. Vaya, es una excelente noticia. Así es. ¿En qué lugares se estará destinando? ¿Cómo se va a estar haciendo? Es para las 13 agencias de la capital. Básicamente, como te explicaba, es para adultos mayores de 60 a 64 años, 11 meses. Esto porque después ya tienen el programa federal de 65 y más. Entonces, estamos atendiendo a ese sector que ya la ONU considera como adultos mayores y que estaba desprotegido. Claro. ¿Tienen que ir a buscarlos a ustedes o cómo tienen que ponerse en contacto? Ya este padrón que está hecho, ¿cómo se hace llegar a todo ese tipo de beneficios? Este padrón estuvimos ya recepcionando la documentación en el DIF municipal y se creó. Y ahora, con esta nueva apertura, también vamos a estar recepcionando la documentación. Pero, además, hay algo muy importante que sí quiero comentar. Nosotros entendemos que, precisamente, a estas personas, como lo requieren, hay ocasiones que no tienen ni siquiera para pagar el camión que los lleve a las instalaciones. Entonces, el día de hoy empezamos a hacer una labor de llegar directamente a las agencias para que puedan acercarse a nosotros. Algunas personas beneficiarias que no llegaron el día domingo, bueno, nosotros les estamos llevando su apoyo alimentario. El día de hoy estuvimos en Donají y en Dolores. Y, además, captando toda esta documentación para los 200 en los que se amplía el programa. Sí es muy importante que sepan que se aplica un estudio socioeconómico. Queremos llegar a las personas que más nos necesitan. Para ellos es este programa. Y por eso estamos haciendo un estudio socioeconómico para determinar quiénes verdaderamente nos arroja el resultado que requieren del apoyo. Esto es muy importante, Paula, porque en algunas otras ocasiones hay quejas, precisamente, de que o se beneficia por las tendencias o por los colores o por las referencias políticas que pudiera tener alguna persona. Y a quienes, pues, no coinciden, no les dan ese tipo de apoyo. Hoy están, precisamente, checando esos detalles, ¿verdad? Así es. En el DIF municipal no hay colores. La instrucción es muy clara. Nosotros trabajamos para todos los capitalinos y así lo venimos haciendo. La asistencia social jamás debería utilizarse con algún fin de este y no lo estamos haciendo. Por eso, cualquier persona que lo necesite. Y le pedimos, además, al auditorio que nos ayude. Si saben de alguien que lo necesita. También hay un detalle importante. Y hoy lo comentaba yo en las agencias que visitamos. De repente hay algunas personas que pasan la edad, pero son adultos en situación de alto riesgo o de alta vulnerabilidad. Ayer nos reportaban una persona de 84 años. Le hicimos la visita. Es un adulto en total estado de abandono. Este, obviamente, él entra también como beneficiario de nuestro programa, porque, insisto, esa es la indicación que nos ha dado también nuestra presidenta, la señora Lorena Córdoba de Hernández, que atendamos a las personas que más nos necesitan y que lleguemos ahí a donde ellos están. No estar esperando a que vengan a nosotros, sino nosotros acercarnos. Para eso estamos. Para eso somos servidores públicos. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para preguntarle. También recibimos denuncias de personas comerciantes del mercado de la Merced, de una persona que dormía ahí en la banca. Así es. Ya se atendió. Don Demetrio. Por supuesto. Don Demetrio es de Pochutla. Tiene 30 años viviendo aquí en Oaxaca de Juárez. Platicábamos con él y estuvo viviendo en diferentes lugares. El día de hoy, precisamente, ya habíamos venido trabajando con él. El día de hoy, con nuestro trabajador social y de la mano con las locatarias también del mercado de la Merced, acaba de ingresar o está por ingresar en este momento en el hospital civil porque tiene un problema de salud. Parece que son sus pulmones. Entonces, lo estamos atendiendo. Para eso estamos. Y agradecemos mucho el que lo reporten los medios, la sociedad, las redes sociales y nosotros, como gobierno municipal, debemos trabajar juntos de la mano precisamente para eso, para llegar a ellos. Bueno, pues muchísimas gracias y felicidades. Es un esfuerzo muy importante. Primero, dar respuesta a la petición, a la inquietud de los vecinos y, sobre todo, por quién se trata. Una persona como Don Demetrio que necesita el apoyo. Muchísimas gracias y felicidades por este detalle. Y, bueno, ahí tiene la respuesta a las denuncias que nos hacen llegar. Las canalizamos también de inmediato con las autoridades y los resultados ahí los tiene ya con la atención en este momento Don Demetrio. ¡Gracias!